Bueno, fue una campaña, esta última, muy distinta a lo que fue la campaña que todos recordarán como la campaña de la mancha ojo de rana, que fue la 2009-2010 con mucha más precipitación. En esta última campaña faltaron un poco las lluvias, apareció mancha ojo de rana mucho más tarde y con menor presión, por lo tanto menores incrementos de rendimiento, o sea, hubo incremento de rendimiento pero no a la magnitud que habíamos obtenido en la campaña anterior. Esta campaña, todos los meteorólogos están comentando que viene nuevamente seco. Probablemente se repita lo que pasó en esta última campaña. De todas formas, a pesar de que fue una campaña seca, en algún momento llueve y en algún momento progresan las enfermedades. Y lo que estamos viendo en los últimos años es que debido a una falta de rotaciones y por ahí al uso de cultivares que son un poco susceptibles a algunas enfermedades en su conjunto, todas las enfermedades que están apareciendo están provocando pérdidas de rendimiento que se ven reflejadas cuando uno hace ensayos de aplicación de fungicidas, como en esta última campaña, donde hubo en la mayoría de los casos con aplicaciones tempranas incrementos de rendimiento. Más allá de esta situación a la que se hace referencia, que es que el clima, bueno, parece, puede ser normal a seco en la campaña, pero en algún momento llueve, como dice usted, ¿a qué debe atenerse? ¿A qué habrá que prestar atención más allá de esta situación que es normal en el tema de lluvia, no lluvia? Sí, yo digo que hay algunas enfermedades que año a año se están presentando y en algunos años están siendo muy importantes o cada vez más importantes, como es el síndrome de la muerte súbita, muerte repentina, donde se están sembrando cultivares que son bastante susceptibles, por lo cual estamos dando todo el listado de las variedades que hay en la red de cultivares con su reacción para que empiecen a tomar conciencia y cambien, para que esto no siga progresando, debido a que es la única herramienta que tenemos, debido a que no responde a lo que es rotaciones, ni responde a lo que es fungicida, porque es un hongo de suelo. Otras son las enfermedades foliares, que eso sí, estamos diciendo que hay varias enfermedades que están afectando el cultivo, entre ellas manchas de ranas sería una de ellas, pero también vemos que todos los años está presente la mancha por septoria y el tizón por cercos por aquicuchi, que siempre aparecen, tarde pero aparecen, y que en su conjunto nos estarían provocando, para lo cual deberíamos estar apuntando a lo que es por lo menos una aplicación de fungicidas para evitar estos daños. Y la otra es la podredumbre carbonosa, que es una enfermedad muy asociada a los climas secos y a las altas temperaturas, que lamentablemente si viene un año seco o extremadamente seco y cálido, probablemente sea una de las enfermedades que más veamos en los lotes. Yo lo que les digo a todos es que la herramienta fundamental es el monitoreo, porque cada lote es muy distinto y no podemos hacer una conclusión, digamos, de que en todos los lotes hay que hacer determinada cosa, porque, bueno, el monitoreo, vamos a saber qué es la variedad, según la variedad que sembremos y según la zona, cuál es la enfermedad más importante y en base a eso, bueno, tenemos la artillería para que no provoquemos tantas pérdidas.